Tengo los días contados hasta el final Imaginando la tensión La multitud de sombras no me deja ver Ni sabía la atracción Aquellas cosas que jamás podré decir Se imaginaba en el sol Hay una voz que se mece en mis redes Hay un rumor, un espectro silta Un blanco extraño osado Sin darme cuenta que de solo una vez más Ya no sabía qué hacer ni qué decir Y si me vuelvo y quedo y vuelvo a perder Solo sácame de aquí, solo sácame Hay una voz que se mece en mis cienes Hay un rumor que sacude bien mis cienes Hay una luz, un espectro silta Un blanco extraño osado Hay una voz que se siente en mi corazón Hay una luz, un espectro silta Tan blanco extraño osado Y si me vuelvo a perder Y si me vuelvo a perder